Wow. Miren, pues la panelista de Sin Filtro Radio Show denunció públicamente que está recibiendo amenazas por parte de los urbanos y pareja Yaline, la más viral, y su amado colaborador de Calci Sistirán. En otro capítulo de esta novela, en la que pues cada vez que suena Yaline es por algo. Así que bueno, haciendo honor a su nombre, pero no precisamente por la música. Vamos a ver las declaraciones de Candy Flow. Ustedes saben que desde el edificio rojo hay una historia, ¿verdad?, de que se han dicho cosas, ¿verdad?, revelado informaciones supuestamente de Yaline y Tekashi, y la propia Yaline en un live pues le dijo de todo al equipo de Sin Filtro. Ahora pues Candy Flow se destapa con esto de que está recibiendo amenazas por parte de ellos dos. Solo que ellos tienen que hacerle un atentado por algo. ¡Ay, no, no! Deja estar hablando plepla, hablando cosas sin saber. No, así no, así no, así no. La dos goma, atención Tekashi, la dos goma del Porsche, que es la picha. Ay, no, así no. Uno de ahí usted no puede esperar. O sea, usted tiene que estar, eh, eh, usted tiene que estar esperando todos esos fuetazos, que les pichen la goma por ahí, que de repente se le paren dos jipetas negras. Muchachos, mira, quitando la violencia de Yaline, si estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo quitando la violencia de Yaline con lo que Yaline dice de la manera en la que ellos opinan, porque claramente, por ejemplo, nosotros también somos un panel, un medio de comunicación, pero cuando hablamos de esos temas, siempre decimos lo que ellos dicen, lo que pasaría. O sea, no, no, no confirmamos cosas que no son. Oye, oye, con lo que es una falta de respeto, usted saltarle a una, usted saltar al decidir y que no, porque Anuel tiene que venir a buscar la cotidia de su niña. Usted, usted que le importa, usted ha pariado un muchacho. A ese que, a ese que me refiero. Eso, eso, eso es mucho, poco hizo Yaline, que en Amazon Live, Yaline tenía que esperar la frente del edificio rojo. A eso que me refiero, porque son personas. Son personas, yo la hablé aquí, lo que me molesta es que esas mujeres son mujeres que cuando les mencionan a los hijos en las redes, son mujeres que cuando les mencionan a los hijos en las redes, se ponen así, ve, con uña y diente, con los hijos míos, no. Entonces, con lo de la otra, sí. Yo siempre he dicho lo que los hijos y las familias se respetan. Trate un tema por arribita. Si usted no quiere opinar de un tema y quieren hacer bochínse con eso, límpiase usted, que es la que se va a embromar después de usted. Yo por eso cuando opino en cosas aquí, yo opino transparente, por aquí, porque yo no me tengo que meter en las decisiones de nadie. Uno da una opinión objetiva de la situación y uno dice, ya, ellos son los que saben, lo quieren hacer con su vida, la decisión que quieren tomar. Usted no tiene por qué estar mandando a la gente así. No, ¿por qué tú estás dejando a la niña con esta gente? Nada que ver, porque tú no eres familia de ellos. Ellos son grandes, portan cédula y ID. Ellos saben lo que van a hacer con esa muchacha o lo que quieren hacer con su vida. Si quieren aguantar el cuerno, si quieren dormir en la fiscalía, que duerman en la fiscalía y subierten a esa gente porque se van en broma, van a quedar así como domino una a una vez. Primero canta y después siga la otra. Así van a caer porque se están pasando con los comentarios que ellos están haciendo en redes sociales. Y tienen que tener cuidado porque no todo un día lo van a coger a Sonido y a Chercha, déjame y te digo. Pero ya yéndolo un poco racional, porque esto no es la primera vez que pasa con el caso de Yailin y Tekashi, también pasó cuando Yailin estaba con Anuel. Aquí los muchachos tienen que manejarse. Estamos hablando de Yailin y Tekashi. Eso de que en el caso de que se hagan las cosas que yo me resisto a creer, ellos no deben llegar a ese nivel. Si ellos entienden que hay una persona que está haciendo un comentario fuera de lugar, demanda. ¿Y qué no me da? Demanda. ¡Ya! Sin problema, demanda, porque pone información, injuria y bla, 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 bla. Y ya no tienen que caer en eso. Ahora, si en el caso aquí de Candy Flow, supuestamente está recibiendo amenaza, pues como decimos siempre, cada vez que hay una denuncia, prueba. Eso es falso. Enseñen la prueba. Ella no está enseñando, ella no está recibiendo ningún tipo de amenaza. Todo esto es falso, Candy Flow, habladora. Diga la verdad, usted no te da usted. Eso es mentira. Enseñale a la amenaza, ¿dónde está la amenaza? Que ustedes ahora se montan en una ola de sonido, va a poder sonar en el trapo programita ese que pusieron, de hablar plepla. Vamos a ver cuando se le acabe el contenido de qué van a hablar. Entre ella. Entre ella. Acabándose entre ella. Ahorita viene otro. Que me está amenazando y que en tuve el problema. Otro, otro cuento de que de un cuerno de Candy Flow que se pegó con el esposo de Candy Flow, que se pegó con el esposo de Candy Flow, que se pegó con Bayer, tú sabes quién. Dentro del mismo programa. Dentro del mismo programa. La esposa Robert Sánchez, la meten al medio también. Imagínate. Todita, todita. No, vea, si no, está bueno. Hablando, hablando plepla. No, está también meten al pinto también en ese lío.